El movimiento Muy bien, Sergio Venga Venga, chicos Muy bien, Pedro Venga Muy bien, Pedro Mierda Venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, Montevil Venga 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 Venga, chicos Venga, chicos ¡Vamos a espabilar! ¡Venga! ¡Muy bien, Sergio! El niño lo quiero con cabeza poder ser, ¿eh? ¡Vamos, Valo! ¡Súbela! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Esto me pareció excesivo. Lo siento mucho. ¡Cañonazo! ¡Cañonazo! ¡Quiero ver cañonazos! ¡Venga, Raúl! ¡Venga! ¡Venga, molesta todo lo que puedas! ¡No se lo permitas! ¡Venga! ¡Venga, Raúl! ¡Muy bien! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, chicos, que podéis! ¡Que sois buenos! ¡Venga! ¡Muy bien, Pablo! ¡Venga, Raúl! ¡Muy bien! ¡Venga! 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 ¡Venga, no os pongáis nerviosos! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga! 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 ¡Venga, Dios! ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien hecho, chicos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, Montevil! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, Munir! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Sigue con el balón! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, que podéis! ¡Sí, ellos sí, a poder ser! ¡Has dicho que no reciba nadie! ¡No la ha recibido nadie! ¡Veis que me dientes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga! ¿Estás bien, Diego? ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Tuya! ¡Venga! 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 ¡Uy, mía! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Lo estáis haciendo bien! ¡Venga! ¡Que podéis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Munir! ¡Venga, Munir! ¡Venga nosotras! Muy bien, Sergio, venga. Venga, pero salir de ahí, hombre. Muy bien, Sergio, muy bien. Venga. 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 ¿Estás bien, Martín? Venga. Venga, chicos, oye. Venga, cuidado, ¿eh? Venga, tira, 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 tira. Venga, campeones, venga. Muy bien, Munir. Para poder ser a tu compañero la próxima vez. Muy bien, venga. Venga, 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 muy bien, Munir, venga, Munir, venga. Muy bien, venga, Diego. Hola. No, se cayó, a ver si se ha hecho daño. Me parece que se ha hecho daño el lele, ¿eh? Munir, Munir. Munir, Munir. Lo voy a ir llevando. Bueno, al niño casi le ponéis la cabeza, pero bueno. Munir, hay que quitarla. No pasa nada, Sergio, venga. Venga, chicos, venga, Montevil, venga. Todos los que marquéis en el videojuego, ¿dónde están, ah? Venga, Martín, cañonazo, Pablo. ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Martín! ¿Qué fue? No me enteré. ¿En falta de quién? Ah, que nos hicieron falta a nosotros. ¡Rompe la portería! ¡Venga! ¡Venga, Pablo, venga! ¡Que tengan que comprar portería nueva! ¡Venga! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, venga, venga, Cris! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Venga! 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 ¡Venga, chicos! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡Venga! ¡Muy bien, chicos! ¡Venga! 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 ¿Pero por qué no para? ¡No tengas tanta prisa, Sergio! ¿Es que le entra una prisa? ¡Venga! ¡Venga, Campeones! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Venga, Martín! ¡No, no llega el partido! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Quítese nada! ¡Venga, muy bien, Pablo! ¡Venga, muy bien! ¡Adán, pide perdón! ¡Adán, pide perdón! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Montevil! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Venga, Cris! ¡Venga! ¡Pero centrar! yo no estoy acostumbrada yo me he hecho ir para atrás venga Pablo venga Diego oye oye Venga chicos, venga Montevil, venga ayudaros entre todos, venga que sois un equipo, venga. Te voy a quitar las doñetas, Diego, venga Martín, venga Raúl, venga chicos que podéis, hombre, venga. Muy bien Sergio, muy bien. Venga. Cuidado. Corta ahí, corta ahí, corta, sacala ahí, sacarla. Es que se las tiran todas por alto. Venga, Montevil, venga. Venga, Raúl. Vamos a por otro, Raúl. Venga, va. Hola, hombre, perdone la mano. Venga, Montevil. Muy bien, Raúl, venga. Venga, Diego, venga, Diego. Hostia. Venga, Raúl. Venga, Raúl. Venga, Raúl. Venga. Venga, esa genia que tienes tú, esa figura. Venga. Venga, Pablo. Venga. Venga, Diego. Venga, Diego. Uy, Borras. Venga. Venga, Diego. Tuya, tuya, Diego. Tura. Uy. Venga. Venga, Diego. Muy bien, Diego. Venga, Diego, tira. Uy. Venga. Venga, otra. ¡Venga! ¡Muy bien, Diego! Lo has hecho genial. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Martín! ¡Venga, chicos, que lo estáis haciendo bien! ¡Venga, hombre! ¡Hasta el final! ¡Hasta el último minuto se puede! ¡Venga! venga muy bien tira, tira ya venga, ya va ya, muy bien venga coño que chocaron polines estáis bien joder, chocaron y le hicieron falta si fue choque, pero lo coge como falta venga pobrecito, ya se han dado dos golpes pobrecito venga ven Raúl, venga muy bien Diego, venga sacad esa gorra que tenéis, venga 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 lucha venga unos cinco minutos más o menos unos cinco minutos quedan venga 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 Montevil hombre venga 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 muy bien Pablo venga venga Diego venga 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 Diego venga 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 que lo estáis peleando bien venga hombre venga Pablo venga venga no pasa nada venga no se puede estar en todos los sitios tranquilos venga 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 lo hacéis bien venga pero bueno pero bueno pues es que les estáis dejando muy bien Sergio muy bien campeón venga 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 muy bien Sergio muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien molestar venga 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 Martín venga muy bien venga muy bien venga Martín venga rápido venga mierda hambre me acabo ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Bien, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien, Sergio! ¡Venga! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Venga, Diego! ¡Tuya! ¡Tuya, Diego! ¡Venga, tuya! ¡Tira, tira! ¡Muy bien, Sergio! ¡Venga, Diego! ¡Venga! ¡Muy buen partido, chicos! ¡Venga!